Mi amor, te extraño mucho, no sé cómo decirte que tú eres la razón de mi existir Oye Chema, oye Chema, ponle sabor, sabor, ahora Tú eres la razón de mi existir Sin que no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, es un huevo del amor Pero tú, cómo me duele que me dejes sin tu amor, te marcho sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Música Y póngale sabor Música Tú, tú eres la razón de mi existir, sin que no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, es un huevo del amor Pero tú, tú no me duele que me dejes sin tu amor, te marcho sin razón Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Música 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 Música